Un saludo un día más en Experium Markets con su fundador Ángelo Rico. Un saludo Ángelo, un saludo para ti y para todos tus seguidores, evidentemente. Hola Ricardo, encantado de estar aquí nuevamente contigo y por supuesto un saludo para nuestros seguidores en YouTube. Hoy te traigo un tema Ángelo que si lo conseguimos expresar de manera correcta, pienso que realmente podemos transformar alguna vida porque es un tema esencial, vital. Trabajo duro versus trabajo inteligente. ¿Qué me podrías decir de esto? Uf, ese tema es buenísimo, es buenísimo porque como tú dices, esto puede ser un antes y un después en términos profesionales o de emprendimiento para cualquier persona. Mira, para mí trabajar, trabajo duro, o sea, aquí la línea es muy delgada porque el tema de trabajo inteligente, mucha gente se lo puede tomar por el lado amable que es trabajar desde el sofá, desde la playa y eso no funciona. O sea, ahora detrás de cámaras tú me dijiste algo que me encantó y es tenemos que trabajar inteligente pero de forma dura. Entonces, claro, allí tú lo que tienes que, yo lo que entiendo es que tú debes comenzar a trabajar duro cuando ya estás trabajando inteligente. ¿Por qué? Porque claro, trabajo duro es cuando tú le aplicas fuerza, cuando tú le aplicas intensidad, cuando tú le metes velocidad. Pero claro, nosotros podríamos meterle velocidad a una dirección que esté equivocada. O sea, podríamos estar trabajando duro y metiendo la velocidad al trabajo duro, que es trabajar duro en términos muy prácticos. Sencillamente que nosotros carecemos de apalancamiento en nuestro trabajo, carecemos. Apalancamiento ya hemos explicado en este canal que es el apalancamiento. Cuando nosotros trabajamos sin apalancamiento, sencillamente pues todo lo que ganemos dependerá de una lucha cuerpo a cuerpo con la economía. Y claro, si no. En términos económicos y en términos de esfuerzo será tantas horas trabajamos, tanto dinero ganamos, ¿no? Claro, estamos cambiando dinero por tiempo o dinero por vida. Me comentabas un ejemplo de tu esposa, ¿no? Si te parece, que me parecía buenísimo. Mi esposa me va a asesinar. Te va a asesinar. Pongámosle un ejemplo de médicos. De médicos. Médicos. Un médico para ganar más dinero tiene que ser más guardias. Entonces, claro, ¿qué son esas guardias? Horas de sueño, madrugar más, trasnochar más. Es vida. Entonces, ¿qué es eso? Que uno se gana el dinero luchando cuerpo a cuerpo con la economía. ¿De qué depende lo que ganas? Pues del tiempo. Eso tiene un límite. 24 horas. Tú no te puedes desdoblar. Cambias dinero y tiempo por vida. Por vida, sí. En Estados Unidos yo conozco gente que tiene tres empleos. Un empleo por la mañana, otro por la noche, otro por la tarde y otro por la noche. Eso no es vida. Eso no es vida. Ni siquiera ganan buen dinero. Eso no es vida. Porque ellos están cambiando cantidad por calidad. Si tú te preocupas por hacer un trabajo de calidad, esa calidad, que es una menor cantidad, reemplaza toda la cantidad que tú quieras. ¿Qué es trabajo de calidad? Por supuesto que hacer un buen trabajo, pero hacerlo con apalancamiento. En términos de trabajo, en términos profesionales y en términos de emprendimiento, uno trabaja de forma inteligente. Es cuando uno construye algo. Cuando tú construyes algo, ese algo queda funcionando y tú te vas y construyes otra cosa. Cuando tú trabajas de forma dura, tú siempre tienes que aplicarle acción, aplicarle acción, aplicarle acción. Y cuando te enfermas, te mueres o etcétera, como no le aplicas acción, pues no hay ingresos. O sea, cuando tú trabajas inteligentemente, llega un punto en el cual tú no tienes que estar presente para que eso que has creado funcione. Generalmente tú tendrás que supervisar, pero ya no tendrás que hacer. No tendrás que mostrar acción directa sobre, exactamente, podrás delegar eso y seguirá funcionando. Ya no depende de que tú comienzas a delegar, supervisas, controlas, pero puedes pasar a otra cosa. La prosperidad depende de generar múltiples fuentes de ingreso. Pero claro, es muy difícil generar múltiples fuentes de ingreso en un cuerpo a cuerpo, en una lucha cuerpo a cuerpo con la economía. Eso es difícil, no imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque en una lucha cuerpo a cuerpo, todo depende del factor tiempo y el día solo tiene 24 horas. Es como, por ejemplo, un ejemplo que pusimos en un video de YouTube, donde decíamos, mira, YouTube es apalancamiento porque los videos no se quejan, no se enferman, no se mueren, no piden excedencias, no salen de vacaciones, trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, mientras yo estoy grabando contigo, los videos, los tutoriales y los seminarios los están viendo personas sin que yo me dé cuenta. Yo no me entero de nada, yo estoy aquí contigo. Eso es apalancamiento, eso es trabajo inteligente. Tú sabes que estás trabajando de forma inteligente cuando estás construyendo algo. Y ese algo, a partir de allí, de que tú lo construyes, comienza a producir y tú te vas a construir otra cosa que en el futuro también empezará a producir. Ahora, generalmente la gente, ¿por qué trabaja duro? Mira, yo voy a ser duro en esto. Cuando uno trabaja duro es porque uno está trabajando a lo bruto. ¿Por qué la gente trabaja duro o por qué la gente trabaja a lo bruto? Porque la gente quiere ingresos ya, ya. Entonces, claro, tú le aplicas fuerza y generas ingresos. La gente espera el salario, ¿no? El salario. El salario es inmediato. O sea, tú trabajas, te pagan. Trabajas, te pagan. Entonces, tú no te esfuerzas tanto porque no hay que pensar tanto, no hay que arriesgarse tanto. Y el ingreso es prácticamente seguro. O sea, tú tienes ingreso ya desde corto plazo. Entonces, tendríamos que cambiar un poco también el paradigma mental. Porque evidentemente una persona que tenga una mentalidad de empleado, de recibir un salario a final de mes, no puede o, ¿cómo lo diría? Sí que puede, pero es muy difícil que de un día para otro empiece a trabajar inteligentemente y entienda que lo que tiene que buscar es algo completamente distinto a lo que ha buscado hasta ahora. Tendría que haber como un proceso, ¿no? Hay un proceso. Lo que ocurre es que cuando tú tienes mentalidad empresarial, tú entiendes que ahora tendrás que invertir, que ahora tendrás que esforzarte, que ahora te tendrás que sacrificar, pero que no verás ingresos. Por eso es que la gente que tiene mentalidad empresarial tiene una visión de largo plazo. Ellos no ven el árbol, ellos ven el bosque. Ellos buscan beneficios a largo plazo. Ellos buscan, o sea, ellos igual serían felices si lo tienen ya. Todos seríamos felices. Pero ellos entienden que las cosas buenas demoran, igual que un niño demora nueve meses en nacer. Las cosas buenas demoran. Ellos tienen visión de largo plazo. Ellos saben que el sacrificio es ya, que la inversión es ya, que el riesgo es ya. Y que el beneficio vendrá en el futuro. ¿Por qué? Porque ellos están sembrando. Tú hablas con un agricultor. Un agricultor no siembra para mañana cosechar. Ellos están sembrando. Ahora hay videos en YouTube que están germinando, pero son videos que yo grabé hace como tres años. O hace seis meses o hace un año. Yo estaba plantando, 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 plantando. Que es construir, construir, construir. Eso es inteligente. Pero cuando tú no estás construyendo, cuando tú no estás plantando, cuando tú no estás sembrando, tú debes saber que estás trabajando duro. Y que el día que tú dejes de trabajar duro, dejarás de ganar. Y será una circunstancia muy difícil porque ya estarás viejo. No puedes trabajar. Claro, te has pasado la vida trabajando duro. Como no has construido, ahora te vas a retirar. No has construido nada. Por lo tanto, no generas ingresos. Por lo tanto, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos 80 años, 70 años. O te enfermas. No hay ingresos. O te echan. No hay ingresos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso. Trabajar duro. Mira, vuelvo al tema. Tú me lo dijiste ahora antes de comenzar. Trabaja inteligente. Y cuando trabajas inteligente, trabajas duro. O sea, le aplicas la dureza al trabajo inteligente. Para que no nos vayamos aquí de rositas. Y a pensar de que vamos a trabajar inteligente. Es trabajar desde la playa. Dando órdenes a quien sabe a quien o desde el sofá. Me parece súper interesante y súper importante desmontar esta creencia. Porque hay muchas personas que se piensan que trabajar inteligentemente significa trabajar poco. Y es al contrario. Precisamente lo que decíamos, ¿no? Cuando tú tienes claro lo que estás haciendo. Y cuando tienes claro tu modelo de negocio. Lo que sea. Y vas a por ello. Pues cuando más le tienes que dar. Y cuando más le tienes que dar. Pero ahora te resuelvo un poco mejor. Cuando tú comienzas a trabajar inteligentemente. Cuando tú te esfuerzas en sistematizar lo que haces. Sistematizar. O sea, hay mucho. Tú incluso puedes estar en una cocina. Tú puedes ser el dueño de un restaurante. Tú sabes que hay procesos que puedes sistematizar. O que hay procesos que tú puedes acortar. Y eso aumenta tu productividad. O el tiempo en el cual tardas. En llevar a la mesa algo que el cliente pidió a través del menú. Entonces, esos tiempos. Si tú los cortas. Eso es productividad. Eso es inteligencia. Acortas procesos. Eres más productivo. Generas eficiencia. Tú eres más productivo. Tú eres inteligente cuando trabajas. Cuando automatizas procesos. Entonces, claro. Aquí nos vamos al siguiente tema. Para aprender a automatizar procesos. Tú tendrás que aprender. Tú tendrás que aprender las mejores prácticas. De tu sector. Tú tendrás que aprender de mentores. De tu sector. Tú tendrás que aprender. A hacer cosas de manera más eficiente. O a demorarte menos tiempo. O a producir más. En menos tiempo. O a automatizar. O a intelegar. Etcétera. Tienes que estar dispuesto. A formarte. Y adquirir conocimientos. Tienes que estar dispuesto. Sino que él se estrelló contra el iceberg. Porque él iba demasiado rápido. Para el tipo de barco. Y para la zona en la cual estaba. Él sabía que estaba cometiendo un error. Sino que él tenía. La confianza. Un helado nivel de confianza. Y él creía que él iba a detectar el iceberg. Antes de. Él iba demasiado rápido. Él tenía exceso de confianza. Porque él creía que ya era producto terminado. Entonces nosotros. Lo que tenemos. Lo que tenemos es que estar abiertos a aprender. Claro. Aprender significa que tú tendrás humildad para aprender. Incluso. De personas que son menores que tú. Yo tengo 39 años. Y yo en este momento estoy aprendiendo de chavales de 20 años. De 23 años. Incluyéndote. Chavales de 19 años. A mí eso no me importa. Porque yo quiero es aprender. Y de los mejores. Entonces. Yo lo que tengo. Yo lo que tengo es que tener humildad para aprender. Y para. Claro. Puede ser que me esté enseñando. Sea menor de edad. O sea menor que yo. Pero que tiene resultados. O tengo que asistir a cursos. Seminarios. Tener mentores. Tengo que tener ese tipo de humildad. Para aprender las mejores prácticas. Automatizar procesos. Ponerme en piloto automático. Y. De esa forma. Trabajar inteligentemente. O sea. El resumen de todo Ángelo. Para decirlo así. Sería. Trabajar. Duro. Pero trabajar inteligentemente. O sea. Trabajar inteligentemente. Pero duro. Dicho de otra manera. Pero duro. Trabajar inteligentemente. Pero duro. Pero duro. No comiences. A trabajar duro. Si antes. No estás trabajando. De forma inteligente. Por ejemplo. Al canal de YouTube. Ahora le estamos aplicando. Perdón. Mucho trabajo duro. Pero después. De que entendemos. Que es un trabajo inteligente. Un ejemplo buenísimo este. Nosotros. Nosotros estamos aplicándole. Mucha fuerza bruta. Porque esto tiene fuerza bruta detrás. O sea. Aquí estamos aplicándole tiempo. Estamos aplicándole esfuerzo. Estamos haciendo cosas. A las cuales no estamos acostumbrados. Estamos saliendo de nuestra zona de confort. Estamos utilizando un tiempo. Que yo podría estar utilizando. Viéndome. No sé. Una película. O disfrutando de la lluvia. Qué ternura. No podría estar así. Pero no. Estamos aquí aplicándole fuerza bruta. A un trabajo que es inteligente. Porque ya entendemos. Que es inteligente. Y esto aplica. Para cualquier actividad económica. Puede aplicarlo un médico. Pero él tiene que entender. Cómo puede automatizar procesos. El médico. El arquitecto. El constructor. El ingeniero. Todos tenemos que entender. Que hay formas. De automatizar procesos. De mejorar procesos. De acortar tiempos. De ponernos en piloto automático. Pero. Tendremos que. Estar abiertos con humildad. De aprender. De personas que ya. Saben cómo hacer eso. Muy bien. Muy bien Ángelo. Es un tema. Extremadamente interesante. Y necesario. Que todo el mundo. Desde mi punto de vista. Debería conocer. Y bueno. Yo animo. Es que tú te puedes pasar 80 años. Ricard. Aplicándole fuerza bruta. Sin ninguna dirección. Y sin ningún resultado. ¿Para qué? Cuando ya estés viejo. Y te vayas a morir. No has logrado nada. No has hecho nada. No le vas a dejar nada a tu familia. Porque no has trabajado. Bueno. La situación de la mayoría de abuelos. Muchos padres también. Que llevan toda la vida trabajando. Para no tener absolutamente nada. Entonces este tema es vital. Sentémonos en una mesa. En nuestra sala. Y nos sentamos a pensar. Cómo estamos trabajando. Porque podemos ir a mucha velocidad. Aplicándole fuerza bruta. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.